Para todo lo que me agredean como me he visto Como me he visto que Ay, usar remera oversize Que esto, que lo otro La remera oversize es God Porque te esconde los músculos Vos estás así, Tunky Te la sacás Uff Mirá, mirá Procede a chuparte la pija Procede a chuparte la pija, amigo Usá ropa oversize Amigo, no usé ropa ajustada Porque vas a parecer un chorizo colorado Usá ropa oversize Por Dios te lo pido Por Dios Para todo lo que me agredean ¿Dónde la compraste? Te la venas a iros Te la venas a iros